Bueno, ya grabamos unas tomas, ya, estoy jugando, mira, sí, cámbiense, ahí, vamos a ver el, hay nuestros lagos, por favor, y este Cristian, allá estaba subido en el palo, aquí les vamos a ver los pechos, y estas camisas son bonitas, pero son calientes, bueno, aquí están cambiándose los muchachos para las otras tomas que se van a hacer, aquí tenemos al mero Cristian, el pobre Cristian, ¿qué haces vos en tus, cuántos años tenés? 14, ¿qué haces vos a tus 14 años? Trabajar con el ganado, en un lugar con la milpa, trabajar con qué? Con vaca, ah, con vaca, Trabajar con el ganado, yo vivo en la escuela, en la tarde, trabajar con el ganado en la mañana, en la tarde vas a la escuela, y en la milpa, abonar, doblar, patizar, ahorita ya están en elote, ¿qué opinas de lo que andamos haciendo? Está bien, excelente, lo hacemos. Ahí lo vas a ver en YouTube, los miras vos. Sí, ahí los miras. ¿Vos es el que le das para abajo o like le das? No, like. Para abajo. Bien. Va pues, ya le vamos a echar la soda. Dice que él es el que le da dislike, dice. Bueno, aquí andamos con estos chavos. Agradecer a la persona que donó estas camisas, muy bonitas. Claro que sí. Creo que se va a sentir orgullosa, o orgulloso, como sea, de ver que, que este... Porque se está usando, y se está usando para, la canción original del Grupo FL. Sí, así es de que, aquí tenemos a Benjamín. Ey, háganse allá atrás de Benjamín. Todo, hay que agradecerle a Benjamín que él ha sido el productor de audio. El productor de audio. Benjamín, contáles tu experiencia. ¿Cómo te sentís vos de, de haber creado la pista, los instrumentos, y con quién te costó más grabar? Eh, no a fondo los secretos que, como hiciste, pero... ¿Los secretos oscuros que te dan tres de cuartos? Porque no vayas a, ni te vayas a atrever a decir que se tomaron un trago de agüita para que el griego cantara motivado. Agüita de coco. Agüita de coco. Agüita de coco. Agüita de coco. Pues, mira que, la verdad me siento bien, porque es una de las primeras, se puede decir, que, pues, que se ha creado allí en el... Aquí entre el grupo y, pues, en el estudio del grupo. Y, pues, a pesar de que, que es la primera, pues, siento que no... Pues, no, no le falta mucho, que diga. Bueno, en la parte de yoga, de la, de la producción, de la canción. Y, pues, la verdad, en la grabación siento que lo que más me ha gustado es, este... Este, los instrumentos que se grabaron reales, porque, como, llevan otra, llevan otro tipo de... Entonces, como, sin saber nada, pues, uno, pues... Este, cuesta un poco. Ahí va la canción ya. Vale. Te asustaste. Cuesta un poco, como, no, sin... Si. Sin nadie que le diga nada. Solo, ahí, a agradecer al Profe, que fue el que nos vino. Profe, eh... Sancor, creo que es el apellido. No, la verdad, no me acuerdo. Bueno. Si, él los ayudó mucho. Muchas gracias. Y, otra cosa, pues, ahorita tenemos un poco de dificultad con la interfaz de audio. Ah. Necesitamos una más grande, por lo menos unos cuatro o seis canales. Eh... No está de más decir, si alguien desea apoyar el proyecto, bienvenido sea. No pisto para mí, para él, para él, lo que sería para uso personal. Por ejemplo, ahí está la guitarra. Eh... La guitarra, la toca grillo, cierto, pero funciona para... Para todo. La batería, la toca uno, pero funciona el bajo, viceversa. O sea, y si alguien tiene la buena voluntad de quererlos apoyar de esa manera, pues, bienvenido sea. Si no, pues, pedimos el otro requisito que pedimos, si es de su voluntad, compartir. Eh... Ayudarlos a crecer. Porque, la verdad, gente salvadoreña, donde quiera que se encuentre, lo estamos haciendo con mucho orgullo y con mucho amor para todos ustedes. Y, sobre todo, a las cosas, eh... Eh... A todos los amigos de diversos países que los están apoyando. Gracias. De antemano. Y, de antemano, le mandamos un saludo muy en especial a los amigos mexicanos, que son uno de los que han apoyado, eh... Eh... De antemano, pues, decirles que nosotros los sentimos orgullosos. Claro. Con la gente que apoya, como les digo, no personalmente a mí, sino que el proyecto. Y esto sirve para todos. Altas, bajas, siempre hay, porque somos seres humanos. Lo importante es que estamos decididos a enfrentarlos. También contamos con la, eh... Buena amistad de los amigos policías. Ahí que les mandamos un saludo. Que están viendo los videos ahí. Saludos. Eh... Llegan a visitarlos, a tomarse un fresco. Y sobre todas las cosas, a cada uno de ustedes los admiran y los respetan. Y qué bonito es que donde quiera que vayamos. Allá va el Grillo. Ok. Allá va el Eric. Allá va el Gabino. Qué chungo. O sea, los conocen bien. De hecho, hay un entreparante. ¿Se acuerdan que una vez Paleta fue a hacer... A pedir abono? A hacer fila, no a pedir lo que le estaban entregando. Y él llegó de último y salió de primero. Porque llegó a decir... Y como andaba la camisa, creo yo. Ajá. Llegó a decir que él trabajaba con el Grupo FL y tenía eventos. Y sí teníamos eventos. Sí teníamos. Entonces... Dale, le dijo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los conocen, verdad? Así que muchas gracias. Te mando también por apoyarlos de esa manera y sobre todas las cosas. Saber que estamos dedicados a hacer el bien. A ganar los centavos. Con hambre va Gabino. A veces... A veces... A veces hay buena comida. A veces uno anda ahí despisoñando, estrenando pupus y ni se las aceptan. O sea... No vamos a decir quién, pero es el grillo. Ah, ya lo dije. Es broma. Este... Pero sí toca, pues. Lo importante es que estamos decididos a... Estamos muy contentos. Y la verdad agradecer a toda la gente que siempre nos apoya con este proyecto. A toda la gente que ves ahí. De su like. A todo. He visto yo en los últimos videos muchos comentarios muy bonitos. Y créanme que eso... Pues nos motiva a nosotros a seguir como grupo. A seguir luchando y... Bueno, seguir... Cada día mejorando más en la música. Para que ustedes puedan disfrutar de una música y de un audio mejor. Así es que esta canción que andamos grabando. Créanme que lo andamos grabando con todo el corazón del mundo. Esperando a ustedes les guste. Y... Y desde ya les pedimos ese favor que nos compartan. Y nos regalen muchos, muchos likes. Así es. Así mérito como dijo el grillo. Dijo el muchachón Agave. Que... Excelente el trabajo que están haciendo. Dijo. Y dijo que él los mira y les da likes. Y él dice que tiene 14 años y se dedica... A cuidar ganado. Trabaja. La milpa y la escuela. Y yo le pregunté que le parecía. Dijo que... Excelente. Muy bonito. Y que bonito se escucha. Y los videos los miro también. Así es que... Ahí tenemos un fan ya. Y ahí está. Allá está. Este baboso anda bien fresqueado. Pero está ahí así. Allá está Cristian. Así es que... Seguimos con nuestro trabajo. No se olviden de apoyarlo. Saluditos.